Laura León Quiero bailar los pasos de mi son, con una canción yo sola Con los latidos de mi corazón, al comprarse la tambora Ay que bonito será ese día, que yo me iré con la bollera mía Para la tierra del santo bendito, allá por la serranía Prendiendo velas en el caminito, que alumbre la vida mía Quiero bailar hasta que cante el gallo en la alborada Hasta que amanezca Porque yo tengo una pena de amor que me arrebata Hasta que amanezca Con mis pasitos pa' costado y el otro pa' otro lado Hasta que amanezca Seguro voy a conseguir un novio aquí en la fiesta Hasta que amanezca Quiero bailar los pasos de mi son Con una canción yo sola Con los latidos de mi corazón, al comprarse la tambora Ay que bonito será ese día, que yo me iré con la bollera mía Para la tierra del santo bendito, allá por la serranía Prendiendo velas en el caminito, que alumbre la vida mía Quiero bailar hasta que cante el gallo en la alborada Hasta que amanezca Porque yo tengo una pena de amor que me arrebata Hasta que amanezca Con mis pasitos pa' costado y el otro pa' otro lado Hasta que amanezca Seguro voy a conseguir un novio aquí en la fiesta Hasta que amanezca Dale duro a tu turpao Báilalo de medio lado Que no termine la fiesta Hasta que amanezca Pisa fuerte bailador Muestra quién es el mejor Que no termine la fiesta Hasta que amanezca Quiero bailar hasta que cante el gallo en la alborada Hasta que amanezca Porque yo tengo una pena de amor que me arrebata Hasta que amanezca Con mi pasito pa'l costado y el otro pa' otro lado Hasta que amanezca Seguro voy a conseguir un novio aquí en la fiesta Hasta que amanezca Hasta que amanezca